El término de la entrada de la Virgen del Carmen y de esta producción es hecha en Bolivia, vamos a recoger la impresión, el sentir por favor del pasante 2019 de la institución, si nos permite por favor brevemente, como está Porfirio, ha culminado la entrada de la Virgen del Carmen, ya cual es el balance preliminar que se hace cuando ya contamos también ahora las horas para la gran fiesta. Buenas noches y ya buen día Porfirio. Buen día hermano Edwin, muchas gracias a su lindo programa hecho en Bolivia, hemos visto hoy día el cariño del público, de la gente, de la familia rumeña, aquí el público nos está dando gran respaldo yo creo, y ya los jurados verán como lo califican, pero todas las tartarinas apuntamos por ser los primeros lugares, y a todos los pasantes de esta gestión muchas felicidades, que sigan adelante, ya nuestra gestión de nosotros ya culmina hoy, ya mañana es a divertirnos, a festejar, y nuevamente les invito a Bananas Tropical, mañana el día de mañana, a todo el público presente, a toda la familia folclorista, mañana nos damos cita en el Bananas Tropical, estamos con los grupos del momento, Edson Morales, Histeria de Cochabamba, Maroyo del hermano Néstor, Climax de Nelson Alcorce, Renovación Andina a la cabeza del hermano Sandy, Camargo desde la ciudad de Cochabamba, viene con todo el folclor para dar a los hermanos. Padre Porfirio, ¿qué recuerdos se lleva de esta gestión? Tremendo hermano, grandes amistades, grandes compadres conocí esta gestión, para mí es un gran, yo creo, para mí, valoro a esta familia folclorista que nos han apoyado en esta gestión. Finalmente, después de cumplir de manera exitosa esta gestión 2019, denominada gestión Osito Calamarqueño, ¿qué viene de aquí para adelante? ¿Qué pasará con Porfirio, con la señora María Elena Trujillo? No, yo les agradezco a la Junta de Fundadores por ser parte de ser fundadores, a partir de ser fundador, yo por mi manera en Central Aroma voy a seguir trabajando como ex pasante ya al año, pero vamos a seguir impulsando, que la familia romana tiene que crecer, y la familia romana creo que es grande, y vamos a tener que trabajar por el siguiente pasante que viene, el día de mañana, ¿no? Un saludo también de su niña, ¿cierto? ¿Cómo está? ¿Cuál es su nombre? Nayeli. ¿Qué te ha parecido tus padres cumpliendo una gestión? ¿Cuál es tu sentir en este momento? Ah, pues... Que tenemos fe y devoción a la Virgencita del Carmen, que esta gestión ha sido un gran, una gran fiesta para la Virgencita de la Carmen con mis padres. Qué lindo, felicidades, palabras bien, bien claras, bien contundentes. Señora María, felicidades, estamos en este video entrevista que va a ser difundido para todo el país y el mundo entero, junto al programa de Chomolivia. Felicidades, ¿qué le puede decir a su fraternidad ya culminando esta entrada? Buenos días, primeramente compadre Edwin, a su programa linda, gracias por acompañarnos, nada más me queda decir gracias a toda esta linda gente que nos ha acompañado, Central Aroma, a todos los bloques, a los guías, señoritas guías, caballeros guías, a los padrinos dorados, fundadores, y hasta la última persona que ha participado. Muchísimas gracias por ese apoyo y mañana tenemos la gran fiesta en el Banano Tropical, hermanitos, quisiera por su medio aprovechar, invitar a todas las personas, así no participen, pero están invitados, todos les vamos a recibir con las manos abiertas ese día. Y agradecer a la banda espectacular Bolivia y Liberación Bolivia, nos han estado acompañando las mejores bandas desde La Paz, eso es, compadito. Felicidades, cerramos querido Chino por favor la entrevista con ese saludo, ese saludo por favor de parte de quienes han culminado una gestión, desde producciones hechas en Bolivia decimos 100% por el gran esfuerzo que han hecho, desde un principio y ya prácticamente en el epílogo, en el final. Felicidades, porfirio Fernández y María Elena Trujillo, gestión Osito Calamarqueño, gestión 2019, de la más popular en Santa Cruz, la Morena de Integración Central Aroma.